Muy buenas tardes, señor Presidente, estimados compañeros y compañeras diputadas. Hoy quiero aprovechar mi intervención para referirme al exitoso proceso de renovación de las estructuras del Partido de Liberación Nacional que culminó ayer con la elección de los candidatos y candidatas a las diputaciones. Como liberacionista y tesorera de esta agrupación, me siento muy orgullosa de ver a la familia Verdi Blanca una vez más construyendo un proyecto político serio para presentar al pueblo costarricense. En víspera del 66 aniversario del decano de partidos políticos de Costa Rica, Liberación Nacional y hoy que también conmemoramos el 111 aniversario del natalicio de nuestro querido José Figueres Ferrer, Don Pepe, vale la ocasión referirse al nacimiento de este nuevo proyecto liberacionista encabezado hoy por Antonio Álvarez de Santi. Y es que el día de ayer finalizó el acto de democracia interna de mayor envergadura que se realiza en partido político alguno de nuestro país, el cual se gestó desde las bases cuando en las comunidades costarricenses vecinos, padres, hermanos y amigos se organizaron para formar parte del proceso electoral más grande de Costa Rica en aras de escoger a sus representantes distritales, cantonales y provinciales además de elegir a quien sería candidato a la presidencia de la República. Con una participación masiva en nuestro partido, no tuvimos miedo a abrir las puertas a cualquier costarricense que quisiera formar parte de la conformación de la propuesta liberacionista para los comicios electorales venideros. Ayer las nuevas estructuras emanadas del voto libre y popular escogieron a quienes serán candidatos a ocupar los puestos de representación a esta Asamblea Legislativa para el próximo periodo. Después de lo que fue una contienda partidaria fraternal de respeto, propuestas y compromisos con el país ya tenemos los nombres de los líderes que acompañarán a don Antonio en su misión de devolverle el rumbo del desarrollo a Costa Rica. Podemos hablar de una propuesta equilibrada en cuanto a género como nunca antes en la historia y que contempla una gran participación de nuevas generaciones con un promedio de edad en los candidatos a los puestos elegibles a diputado que ronda en los 45 años varios de ellos menores a los 35 años. Es una nómina que combina los bríos de la juventud con la experiencia de varios candidatos que ya conocen el manejo del Congreso a la perfección. Su elección no fue sencilla son muchos los buenos nombres que se deseaban alzar las banderas verdes y blancas como candidatos en las próximas elecciones. Se propone entonces un equipo de personas preparadas de gran calidad que abarca ingenieros, médicos, abogados, educadores, emprendedores, economistas, líderes comunales y representantes de muchos sectores como el agrícola, cooperativo, deportivo y de las organizaciones no gubernamentales. En momentos donde la política atraviesa una severa crisis de representación Liberación sale con una propuesta potente y renovada con la cual los ciudadanos de todo el país podrán sentirse identificados. Hoy Costa Rica necesita una liberación nacional monolítico capaz de corregir muchos hierros que la actual administración heredará. A pocos días de cumplir sus 66 años Liberación se renueva para poner su conocimiento y experiencia al servicio de la causa más importante de todas Una Costa Rica próspera en la que, como decía don Pepe Nuestro norte es el bienestar de nuestro mayor número. Finalizo agradeciendo al personal administrativo del PLN Quienes estuvieron al frente de cada detalle de la organización del evento Al Tribunal de Elecciones Interno Y a los delegados y delegadas que con su participación Nos regalaron una asamblea nacional y plenaria de gran altura De forma ejemplar construimos nuestro partido Muchísimas gracias Gracias